Bueno, nosotros desde la Sociedad de Fomento hace más de 20 años que estamos pidiendo y defendiendo ese predio para poner una plaza pública. Apoyamos todas las medidas que desde el Estado Nacional o Provincial se realizan para las viviendas porque pensamos que eso es muy necesario, no solo porque cada uno tenga su vivienda propia, sino porque da trabajo a la gente. Pero pensamos que ese espacio es el único que tiene Parque Luro, la única manzana libre que nos queda para que se pueda instalar la plaza. ¿Creen que si los servicios están garantizados, igual que el espacio verde en el proyecto definitivo, cesarían los reclamos de los vecinos en torno a esas manzanas? Yo no creo que esas sean las manzanas adecuadas y creo que la decisión en cuanto a elegir los espacios debe contemplar los derechos de las poblaciones existentes. A la vista de los acontecimientos, me parece que habría que reevaluar, contemplar el proyecto en ese lugar. Nosotros le hemos acercado a las autoridades municipales lugares alternativos. Siempre vamos a estar abiertos a dialogar en función de que se sostenga el espacio verde en ese lugar, se sostenga el proyecto de la plaza y se sostenga el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo y se hagan las viviendas en los lugares que no alteren la identidad barrial. ¿Ustedes creen que se puede modificar el perfil del vecino del barrio Parque Luro con esta instalación? Y el barrio Parque Luro tiene una tipología, tiene unas características, tiene una identidad. Es un barrio de casas bajas, de gente tranquila, que nos gustan los espacios verdes. Nosotros queremos las viviendas, sostenemos que se necesitan más viviendas en el país, que se necesitan más viviendas en la ciudad y creemos que el Intendente debe conseguir esas viviendas para Mar del Plata, pero en el lugar adecuado. No creemos que ese sea el previo adecuado para hacer las viviendas. Gracias. 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 Gracias.